NO, ME NIEGO A DECIRLO. NO LO DIJISTE. NO, ME NIEGO A DECIRLO. JAMÁS LO DIRÍA. NO, NO, ES VERDAD. CRUZOZUN GANÓ BIEN EL PARTIDO, PERO... MUY BIEN. MUY BIEN. GRACIAS. UN PLACER. TODOS VENIMOS ADERRAZADOS. GRACIAS. QUÉ BIEN. APOYANDO. LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER. VERDAD. YO ME LAS LLEVO. AQUÍ NOS QUEDAMOS. EN SERIO. EN SERIO. Y NOSOTROS NO TENEMOS QUE QUEDAR CONTIGO. NO, CASINEL. NOSOTROS NO TENEMOS QUE QUEDAR CONTIGO. NOSOTROS NO TENEMOS QUE QUEDAR CONTIGO. YO SOY EL MÁS GUAPO DE TODOS. ¿QUÉ TE QUEJAS? GRACIAS. MUY BUENOS DÍAS. MIENTRAS ELLOS SE SIGUEN PELEANDO, CUÁL ES EL MÁS GUAPO DE LOS DOS ESTÁN GUAPOS, LE DAMOS UNA BIENVENIDA A REPUBLICA DESPORTIVA. LA GENTE QUE ESTÁ ACÁ PRESENTE TAMBIÉN, SEGUNTA QUE TENÍAN ANTES SIGUEN BOXEANDO. NO, PERO YA LO ADVIRTIÓ. EL DIJO, SI PIERDO NO VOY A TENER MÁS QUE HACER MÁS, Y SE RETIRÓ Y SE RETIRÓ. Y ESO SUFICIENTE PARA LAS AÑA, ¿NO? ENTONCES. NO, PERO ESO. 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 PERO DE VERDAD QUE FUE UNA BUENA CARTELERA, PORQUE SE VIÓ MUCHISIMA GUERRA EN EL RIN, QUE MUCHAS PASO ES LO QUE LE GUSTA A LA GENTE. NOS QUEDAMOS CON ESTOS TEMAS. COMENcemos CON SERGIO RAMOS QUE ES EL JUGADOR MÁS PELIGROSO. PERO NO DENTRO DE LAS CANCHAS. Y HERMOSO. EN LA WEB. POR AHÍ. A MÍ ME ENCANTA EL PELIGRO. SÍ. ME ENCANTA EL PELIGRO. BUENO, UN ESTUDIO REVELÓ QUE SI TÚ GOOLEAS, BUSCAS SERGIO RAMOS, QUE CELEBRÓ EL GOL DE LA CHAMPIONS CUANDO GANAMOS LA DÉCIMA, LA DÉCIMA, LA DÉCIMA, LA DÉCIMA. BUENO, 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 BUENO. AHORA PASEMOS CON UNA DE MIS PREFERIDAS, LA BELLA. LA BELLA. A MÍ TAMBIÉN. 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 MUY MÍ. DEJEME CONCENTRARME. LA BELLA MARÍA XALAPOA, QUIÉN NOS MOSTRÓ SUS HABILIDADES, QUE NO TERMINAN CON LA RAQUETA Y AGARRÁNDO LA RAQUETA. PORQUE YA TENÍAN TODO PREPARADO PARA LA VICTORIA DEL EXPERTO Y NO LE SALÓ NADA BIEN EL CHISTECITO. PERO PÉS HAY MOTIVOS, NO MI. MEJOR HABLEMOS DE ALGO. ASÍ ES. Y NO SE OLVIDEN QUE LO QUE USTEDES PUEDEN COLABORAR EN ESTAR ANGILANDO A LA FUNDACIÓN TELETONE USA Y A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y CÁNCER. CHICOS, ¿QUIEREN GOLES? NO SE PREOCUPEN. NO SE PREOCUPEN QUE LES TENEMOS MUCHOS PREPARADOS. YA VIENEN LOS GOLES DE LA LIGA MX. MIRA, AHÍ VA UNO. Y HABLANDO DE GOLES, HABLANDO DE GOLES, PUES NO SE MUEVAN PORQUE MÁS ADELANTE LES VAMOS A TRAER LOS GOLES DE FUTBOL. LOS GOLES DE EUROPA. AHÍ VAMOS. YO DIGO QUE TOLUCA. ¿A CUÁN? TOLUCA. ¿USTEDES CHICOS? ¿QUÉ DICEN USTEDES? BUENO, 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 BUENO. ESTÁ DIVIDO. VAMOS A VER. COMO HOY NO HE INTENDIDO DE LA ASPIRADORA QUE TIENE QUE VER. AHÍ TE VA UNA SERJAL BARADO UN DÍA COMO EL INSE CACINELY SE LA BATEA DE JONRÓN A ALEJANDRO BERRY. DALE, DALE. ¿ME ABRO? SEGURO? SEGURO. DALE. OK. RECTA, CURVA, SLIDER. DALE, ALEJANDRO. UF. 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 FUE FABULOSO. SENSACIONALES. IGUAL QUE SU PROGRAMA FAVORITO QUE ES REPUBLICA DEFORTIVA. VAMONOS CON OTRAS, SEÑORES, PORQUE FÍJENSE QUE ESTE MES EN LA LIGA MX ES CONTRA EL CÁNCER DE MAMAS. ESTÁ LUCHANDO POR ESA INICIATIVA. SANTOS ATLAS MONTERREY SE SUMARON A ESA INICIATIVA SACANDO ATRÁS. SON FAVORITAS. SON FAVORITAS. SON FAVORITAS. Y USTED NI SE MUERA. TELETON. LO PRINCIPAL ES QUE ESTARÁN AYUDANDO A LOS CHICOS DE LA FUNDACIÓN TELETON Y USA. TAMBIÉN PUEDEN LLEVARSE ALGUNOS DE LOS PREMIOS QUE ESTAMOS DANDO AQÍ EN REPUBLICA DEPORTIVA. SON LOS BALONES. TENEMOS UNA PELOTA FIRMADA POR EL CHICHARITO HERNÁNDEZ. TENEMOS EL AUTORGRAFO DE JAVIER. TENEMOS UNA BOLA DE JOSÉ FERNÁNDEZ. TAMBIÉN. ¿Y QUÉ MÁS? EL CASCO TAMBIÉN. EL CASCO. EL CASCO TAMBIÉN TE FUE EN EL CASCO QUE DECONFIRMARON LOS PILOTOS DE IMSA, CRISTIAN FITTIPALDI Y CHAPULÍN MIGAS. ESE CASCO TAMBIÉN TE LOS PUDE. LOS POR EL CASCO. EL CASCO TAMBIÉN. NO, ME NIEGO A DECIRLO. NO LO DIJISTE. NO, ME NIEGO A DECIRLO. JAMÁS LO DIRIÁ, NO, NO. ES VERDAD. QUE SE GANÓ BIEN EL PARTIDO, ¡Muy bien! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Todos venimos de rosado! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Apoyando! ¿Qué tal si nos dejamos en la lucha contra el cáncer? ¡Verdad! Yo me las llevo... ¡Vamos! 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 ¡Dame chance! ¿En serio? ¡Aquí nos quedamos! ¿En serio? ¡Y nosotros nos tenemos que quedar contigo! ¡No! ¡Cacinelli! ¡Nosotros nos tenemos que quedar contigo! ¡Y yo soy el más guapo que te quejas! ¡Gracias! ¡Muy buenos días! ¡Mientras ellos se siguen peleando! ¿Cuál es el más guapo? ¡Los dos están guapos! ¡Le damos la bienvenida a República Deportiva! ¡Bienvenidos todos! ¡La gente que está acá presente también! ¡Siguen que tenían antes y siguen boxeando! ¡Pero ya lo advirtió! ¡Él dijo! ¡Si pierdo, no voy a tener más que hacer más! ¡Retiro y se retiro! ¡Y eso es suficiente! ¡No puso mucho! ¡Pero hasta aquí llegó! ¡Hasta aquí llegó! ¡Bueno! ¡Pero de verdad que fue una buena cartelera! porque se vio muchísima guerra en el ring que a muchas veces es lo que le gusta a la gente. Pues nos quedamos con estos temas. Comencemos con Sergio Ramos que es el jugador más peligroso pero no dentro de las canchas sino en la web. Y hermoso. Lo que ustedes puedan colaborar es estar ayudando a la Fundación Teletón USA y a los niños con discapacidad y cáncer. ¡Buenos! ¡Chicos! ¿Quieren goles? ¡Buenos! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Que les tenemos muchos preparados! ¡Ya vienen los goles de la Liga MX! ¡Mira! ¡Ahí va uno! ¡Bueno! ¡Y hablando de goles! ¡Hablando de goles! ¡Pues no se muevan! ¡Porque más adelante les vamos a traer los goles de... ¡Fútbol de Europa! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Yo digo que Toluca! ¿A cuál? ¡Toluca! ¿Ustedes, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¡Ah! ¡Use chiva! ¡Bueno! 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 ¡Está dividido! ¡Vamos a ver! ¡Pues no hay entendido de las aspiradoras que tienen que ver! ¡Ahí te no va de ser, Sergio Alvarado! ¡Un día como él, la batea de jonrón! ¡Alejandro Berry! ¡Dale! ¡Dale! ¿¡Dale? ¿Me abro? ¿Seguros? ¡Seguros! ¡Dale! ¡Dale! ¡Recta, curva, slider! ¡Dale Alejandro! ¡Uff! 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 MEJOR MUJER CON LOS PROFESIONALES, LA PENOTA CALIENTA, ESTÁ MÁS ARDIENTE QUE NUNCA, PORQUE ESTAMOS EN PLENA POSTEMPORADA, VAMOS A TENER QUE REPETIR ESE PICHEO PORQUE UNO. Y AHORA SÍ, CLAUDIO, MÁNDAMELA. ¿POR QUÉ? NO, EL PICHEO FUE MALO, PERO EL BACERBOR TAMBIÉN. EL BACERBOR TAMBIÉN. VAMOS MEJOR DE VISOMARTE. A MÍ ME ENCANTA EL PELIGRO. A QUIÉN NO LE PASA. BUENO, UN ESTUDIO REVELÓ QUE PORQUE SI TÚ GOOLEAS, BUSCAS SERQUIO RAMOS. QUE CELEBRÓ EL GOL DE LA CHAMPIONS CUANDO GANAMOS LA DÉCIMA, LA DÉCIMA, LA DÉCIMA, LA DÉCIMA. BUENO, BUENO, BUENO. AHORA PASEMOS CON UNA DE MIS PREFERIDAS, LA BELLA. A MÍA TAMBIÉN. A MÍA TAMBIÉN. MUY BELO. DÉJENME CONCENTRARME. LA BELLA MARÍA XALAPOBA QUIÉN NOS MONTRÓ SUS HABILIDADES QUE NO TERMINAN CON LA RAQUETA Y AGARRÁNDO LA RAQUETA. PORQUE YA TENÍAN TODO PREPARADO PARA LA VICTORIA DEL EXPERTO Y NO LE SALIÓ NADA BIEN EL CHISTECITO. PERO PES, HAY MOTIVOS, ¿NO? MEJOR HABLEMOS DE ALGO. ASÍ ES. Y NO SE OLVIDE.